¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día, el día de hoy. Ya es 2023, lo cual es muy extraño para mí. Pero bueno, el día de hoy les traigo un video sobre otra muñeca rara, maldita. Bueno, no maldita, pero ya saben de esta serie que les traigo de que muñecas raras se ponen a la venta y tiempo después se quitan y se dejan de distribuir por alguna extraña razón. Bueno, así que de eso vamos a estar hablando. El día de hoy hice una muñeca bastante rara y así como los furbies y como los... ¿Cómo se llaman? Los trolls y cosas de ese estilo, que son más de los 90. Esta no es de los 90, es de los 2000, así que si alguno lo recuerda, pues por favor díganmelo en los comentarios. Pero antes de comenzar con este video, recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita 2023 y recuerden que este va a ser su canal paranormal favorito. Y si no lo ves, se va a convertir muy pronto, ¿ok? Pero bueno, aquí también van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Estoy más, más, más activa en TikTok y en Instagram, ¿ok? Las historias de Instagram y demás. Y en TikTok también, pues, les subo videos, yo creo, unos 4 a la semana más o menos. Entonces, pues también por ahí pueden encontrar otros temas. Bueno, sí, como otros videos más cortitos con temas chiquitos. O sea, que a veces no, pues no alcanza como por un video completo aquí en YouTube. Pero, muy próximamente, a principios de febrero más o menos, voy a empezar a subir todo lo que subo a TikTok aquí a Shorts. Entonces, bueno, si se suscriban, es más probable que les llegue la notificación de todos los videos que suba. Y recuerden activar la campanita de notificaciones donde diga todas para que cada que yo suba video, pues YouTube te notifique, ¿ok? Ahora sí, ya para no hablar tanto, vámonos directo con este videito. Miren, una cosa. Ustedes ya saben que las muñecas son mi archenemigo número uno. O sea, declarado desde el día que nací hasta el día de hoy. Entonces, esta muñeca se puso a la venta, estuvo como muy de moda en el 2003. Yo, sinceramente, no me acuerdo de ella. Bueno, en el 2003, ¿cuántos años tenía? Como unos 12, más o menos. Bueno, ya no, no tenía muchos juguetes. O sí, de verdad no me acuerdo. Pero yo no me acuerdo mucho de esta muñeca. Yo creo que se dio más allá como por Estados Unidos, ya que el nombre, pues ya lo dice, ¿no? Se llama Amazing Amanda. Amanda maravillosa, una cosa así. Bueno, entonces, esta muñeca tenía como una inteligencia que era nueva en el año 2003. ¿Lo cual era? Que tenía como articulaciones en la cara. Es decir, movía los ojos, cerraba y abría los ojos. Y no, no como están creyendo de esas muñecas, como que las acuestas y los párpados se les cierran y la paras y los abren. No. Esta sí, tal cual de estarte hablando, parpadeaba, abría, cerraba los ojos, abría la boca. Y también movía las cejas. Lo cual, no sé cómo sentirme con eso. A mí no me gustaría. Bueno, a mí es que a mí en lo personal no me gustan las muñecas. Pero, pues hay gente que sí le gustan las muñecas que dice que preciosa. Y obviamente, les digo, en ese entonces era un boom. Todas las navidades las niñas querían que les regalan esa muñeca. O sea, muchas personas la tuvieron. Pero hubo una cosa ahí curiosita. Porque, ok, la compraban y a poco tiempo ya estaba en estos sitios de eBay y así en venta. Como si a las personas les surgiera deshacerse de estas muñecas. Pero, ¿por qué? Bueno, aquí hay otra cosita. O sea, las muñecas estas, las Amazing Amanda, tenían también, pues, un distintivo. Porque aparte de que te hablaba ella así, se supone que reconocía como a su mamá. O sea, ¿cómo? Si a mí me regalaban esa muñeca y yo le hablaba a la muñeca porque se supone que interactuaba, ¿no? O sea, le puedes decir como, este, hay que cantar. Y la muñeca te decía, ay, sí, hay que cantar tal canción. Y tú cantabas la canción con la muñeca. O cosas así, ¿no? O sea, como que le decís, vamos a comer. Y la muñeca reconocía lo que le estabas diciendo. Al poco tiempo, a las pocas, como, interacciones que hubiera entre tú y la muñeca. O la dueña de la muñeca y la muñeca. La muñeca empezaba a reconocer la voz de su mamá. Entonces, nada más le hacía como caso a su mamá. ¿Sí me entienden? O sea, es decir, si la muñeca estaba, hable y hable. Y la tiene mi hermana. Y yo le digo como, cállate, o una cosa así. O, ay, vamos a cantar, o lo que sea. La muñeca contestaba como, no, tú no eres mi mamá. Sin comentarios. Ok, entonces, les digo. Así como se empezaron a poner muy de moda, se empezaron a dar cuenta que las muñecas las estaban vendiendo en IBI. Así como a mitad de precios, regaladas. Y se querían deshacer de ellas. Pero, ¿por qué? Había una cosilla ahí. Digo, si no es suficientemente creepy el hecho de que nada me reconoce una voz. Que no le hace caso a otra voz. Que no sea la de su mamá. Y demás. Pues sí hubo como varios reportes de que la muñeca hablaba y hablaba ya cosas que supone que no venían en el repertorio de frases que tenía que decir. Que contestaba cosas que ni acaso. Que cuando estaba apagada o así que nadie la estaba moviendo, empezaba a decir, tengo hambre, ¿dónde está mi mamá? Cosas que, pues, a los adultos no les gustaba mucho. Y recuerden que esto fue en el año 2003. Años donde mi mamá regaló mis furbis. Que eran más o menos, pues, la misma tecnología, ¿no? Bueno, hay una historia que incluso una muñeca llamada, bueno, de esta San Missing Amanda, ya la tiene una investigadora paranormal de hasta dónde escaló ese caso. Pero, ¿qué pasó? Ok, entonces digo. Amanda fue una muñeca que se empezó a vender y que se hizo popular en el año 2003. En ese mismo año la pusieron a la venta en eBay. En esta en específico, ¿no? Hablando de todas. En una en específico, ¿no? En ese mismo año, 2003, ya estaba de venta en eBay. Así como que se la regaló casi, casi. Entonces, ya la vendió, ¿no? La dueña. Y al poco tiempo ya estaba otra vez en venta en eBay. Entonces alguien más la compraba y al poco tiempo. O sea, esa muñeca como que se empezó a vender, a vender entre muchas personas. Pero, ¿por qué? Cuando preguntan, oye, ¿pero por qué la estás vendiendo? O sea, le falla algo, ya saben, ¿no? Cuando estás comprando algún objeto, pues, que ya está usado. Y la gente solo contestaba, no, pues, es que como que pasan cosas raras. Como que, pues, no me gustó al final. Pero nunca eran específicos. Hasta que llega con la última dueña. Y esa dueña ya, ya ahora sí como que pregunta. Porque se vendió como 20 veces real. Entonces, ya hasta que una mujer dice que, o sea, ella pensaba que nunca. O sea, ella nunca pensó cuando compró la muñeca que se iba a querer deshacer de ella. Entonces, cuando la ven y ven, ella dijo así como, perfecto, la muñeca que quería. O sea, la compro y todo muy normal. Dice que al principio solo la tenía como que ahí, ya saben. O sea, como que sin pilas ni nada. Simplemente la tenía ahí. Entonces, como que ella hablaba mucho con la muñeca. O sea, es como si tú de repente le dices a tu oso así como que, ay, hoy tengo cosas que hacer. O sea, sí me entienden así como hablando solo, pero pues le estaba hablando como a la muñeca. Entonces, en ese interpso le contaba como secretos y cosas así, ¿no? O sea, como si tuvieran una conversación con la muñeca. Simplemente estaba ahí. Ella hasta creía, ay, esta muñeca sí me escucha. Le gusta como escucharme lo que le estoy diciendo. Pero después se dio cuenta de que Amazing Amanda no era tan amable como hubieran creído. O sea, y ellos así de que, o sea, que te estás refiriendo a que una muñeca no es amable. Bueno, ahí les va. Empezaron a pasar cosas raras cerca de la muñeca. Las primeras cosas que empezaron a ocurrir fue que su dueña, esta mujer, soñaba mucho con la muñeca. Y soñaba y soñaba. Y mientras ella menos intentaba pensar en sus sueños, como que más soñaba. Si me entienden, o sea, no era como que trajera el sueño en la mente todo el tiempo. Por lo cual, cuando se volvió a acostar, volvió a soñar. O sea, no. Ella trataba como que, nada, no voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso. Pero mientras menos pensaba, los sueños se iban haciendo como más reales y peores. Total. Ella fue como... Eso sí está raro, pero, o sea, no, todavía no relacionaba con que era algo con la muñeca. Hasta que una noche, dice que se despertó porque sentía que los pies los tenía helados. Entonces, pues se despertó como para cobijárselos, ¿no? Lo que hizo fue, ya al estar despierta, como que se sentó en la cama, prende la luz y se ve los pies. O sea, como les digo, los tenía helados. Ella decía, pues a ver si no, o sea, no traigo calcetas o qué. O sea, se quiso ver los pies simplemente por alguna extraña razón. Entonces, se ve los pies y se da cuenta que los tiene casi azules. O sea, de que pues casi se estaba muriendo ahí de hipotermia, se le estaban congelando los pies. Y que además, en lo que es las pantorrillas, tenía como rasguños. Entonces, ella, al verse los pies, pues dijo, algo malo me debe estar pasando. Y lo que hizo fue llamar a una ambulancia. O sea, hasta este punto todavía no se daba cuenta que tenía algo que ver con la muñeca. Ok, entonces ella lo que hace es, de estar acostada o sentada, se para de la cama, va hacia el teléfono para marcarle a la ambulancia. Y se vuelve a ver los pies y se da cuenta que los pies ya le están como regresando a su color, ¿saben? O sea, ya no azules, están como, pues sí, color de su piel. Entonces, pues se da cuenta que ella está así con el teléfono viéndose los pies y dijo, bueno, pues a lo mejor ya no es necesario, ¿saben? No sé, y es aquí cuando voltea a ver a Amanda, a la muñeca. Dice que sus facciones, recuerdan que la muñeca podía abrir los ojos, las cejas y todo, tenía unas facciones como siniestras. Como si estuviera enojada, como si hubiera hecho algo malo, ¿saben? En algún punto ella quita la vista, o sea, pierde contacto visual con la muñeca para verse los pies, los rasguños o algo. Y cuando vuelve a ver a la muñeca, se da cuenta que la cara de la muñeca ya volvió a su posición original. O sea, sin los ojos así, sin las cejas, nada. Entonces, aquí dijo, ok, todo lo raro que me está pasando a lo mejor viene de ella. Por lo cual, ella dice que le llama a una investigadora paranormal llamada Reggie. Y que le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, está pasando esto, ¿crees que tenga que ver con la muñeca? Y Reggie le dice, ok, pues la voy a ver al día siguiente. Al día siguiente llega la investigadora y sí le dice, ¿sabes qué? Sí siento una presencia aquí alrededor de la muñeca. Y sí, Amanda, la muñeca, es la que te está rompiendo cosas, que era una de las cosas que ocurrían en su casa. Ella vivía sola y de repente había cosas rotas en su casa, esas sus pertenencias rotas o dañadas. Y decía, y la investigadora paranormal le dijo que efectivamente era la muñeca. Y que esto nada más era como una demostración de que la muñeca sí tenía una presencia en ella. Y bueno, al final la investigadora paranormal se lleva la muñeca. Y es aquí cuando la investigadora dice, la muñeca es muy activa. Bueno, no la muñeca, pues, pero la presencia que tiene la muñeca es muy activa. Cuando está feliz, simplemente está ahí sentadita, normal, no se le mueve nada y así. Pero cuando la muñeca se aburre, le gusta arruinar cosas de la casa. Es decir que sí, se movía, o sea, se movía a diferentes lados y cambiaba ella de posición. Esta simplemente fue una muñeca, pero alrededor de todas las muñecas Amazing Amanda decían que se escuchaban como, ya saben, rasguñitos cerca de ella. Y algunas personas decían que la muñeca la encontraban en otro lugar que ellos no la habían puesto. Y bueno, si quieren saber qué pasó con la Amazing Amanda, pues esta, la de la historia, todavía la tiene la investigadora paranormal en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Y que la muñeca no está feliz, está muy infeliz porque no le gusta que la tengan como atrapada. Porque sí, ya la tienen como en, pues sí, en un lugar con llave y todo, donde no se pueda mover y pues que eso al espíritu no le gusta mucho. Así que bueno, si ustedes buscan ahorita Amazing Amanda, ya no la pueden encontrar más que una rehusada, que alguien más ya la tenga, que alguien más la venda. Pero sí, que ustedes vayan a una tienda y la encuentren, jamás. Eso ya pasó hace mucho, sí, ya tiene 20 años exactamente, pero ya nunca la volvieron a encontrar. Les digo, así como se puso de moda, así dejaron de venderla. Entonces definitivamente sí tenía algo oscuro detrás de esta muñeca. Así que bueno, fantasmitas, esta es otra de las razones a la lista de por qué no me gustan las muñecas y nunca me gustaron jamás. Y nunca me gustaron tampoco. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Les mando muchos besos y nos estamos viendo al siguiente. Recuerden checar videos anteriores porque he subido bastantes. Les mando muchos besos. Bye.